¿Por qué te estoy queriendo? No me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo Con mi propio corazón, al llegar la madrugada Mis canciones desesperadas, te dará la explicación Te quiero vida mía, te quiero noche y día No he querido nunca a ti, te quiero con ternura Con miedo, con locura, solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero un sol Es el cabel de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño, te pide con cariño Ven a mí abrazame Porque te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero y hasta el fin me querré Papá, orquesta y todo Colombian people, claro Te quiero con ternura, con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero un sol Es el cabel de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño, te pide con cariño Ven a mí abrazame Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin me querré Eso papá, ahí está el niño bravo resucitado Que manera, Colombia people, el nuevo Juan es